TORNEO VETERANO DE SOFTBOLBO LA LENTA DE LA CEMIC PROGRAMACIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA EN ETAPA DE FINALES TORNADO VA SOBRE POTROS EN EL CAMPO NÚMERO 1 A LAS 2.30 EN PRIMER JUEGO DE LA FINAL NIVEL 1 Mientras que POTROS REGRESA A CASA CONTRA TORNADOS EN EL CAMPO NÚMERO 6 Y EN EL CAMPO NÚMERO 6 COYOTES ENFRENTARÁ A ACEITEROS POR EL TERCER LUGAR NIVEL 1 DORADO VA SOBRE GUACHOMAS EN EL CAMPO NÚMERO 1 A LAS 4.45 POR EL TERCER LUGAR NIVEL 2 PRIMER JUEGO DE LA FINAL DEL SEGUNDO NIVEL GANÓ PROSERVICIO 9 A 7 A TIOTOM TIOTOM VA SOBRE PROSERVICIO A LAS 2.30 EN EL CAMPO NÚMERO 2 SEGUNDO JUEGO DE LA FINAL Por otra parte la Asociación Subcaliforniana de Levantamiento de PESA